¡Hola amigos! ¿Qué tal? Soy Kili y estamos de vuelta con NovaLance, otro juego favorito de farmeo, crafteo y, como te digo siempre, un forage en el espacio. ¡Vamos, liote! Hoy hay cosas interesantes que hacer. Bueno, recordemos que en el anterior queríamos fabricar esto. Esto, y hace como se hace, y es lo que yo ya suponía que era. Lo he investigado, obviamente, porque no sé como se hace, y es que el juego te obliga a tenerlo todo fabricado, todo fabricado. Se hace con esto, con ganadería. Así que, vamos a fabricarlo. Vamos a, digamos, a prenderlo. ¿Vale? Tengo un montón de leche, mamma mía. Vamos a prenderlo. Ok. Y ya está, ya lo mando, pide el plastic este. Bien, ¿cómo funciona esto? Encima hemos ganado un punto. Tú, guapo ahí. ¿Cómo funciona esto? Primero voy a coger y vamos a darle a esto para tener más ramita. Encima tenemos ya esto, porque, mamma mía. Lo difícil es no pide ni lingotes de hierro ni... ¡Mmm! Y esto para fabricar más cosillas. ¿Qué le he dado? ¿Verdad sin querer fabricar un bot? ¿En serio? Pues ya está. Vale. Ganadería. Voy a poner aquí, ¿vale? Yo creo que la vamos a poner aquí. Primero que pide, eso otra. Pide metal. Vamos a poner metal, que aquí hay metal de sobra. Eh, aquí metal de sobra. ¿En serio? Pues mira, esto ahí. Y esto ahí. Y los huesos ahí. Y esto... Ahí, por ejemplo. Y esto... No, porque me lo voy a pedir seguramente. Creo, no sé. Ganadería. Vamos a hacer espacio. Ganadería. ¡Oh, pe! Se hacen rápido, ¿eh? ¿Eh? ¡Oh, pe! ¡Mamma mía! ¡Ey lo ha tomado por culo! Bien, ¿cómo se... ¿Cómo se usa? ¿Qué es otro? Eh... El inventador de animales. Animales, ingeniero y animales. Eh... Entra en el granero de los animales para conmultiputar. Vale. ¿Y cómo entra en el granero? Eh... No hay animales. Entra en el granero... En el granero de los animales para conmultiputar animales. ¡Ah, vale! ¡Qué guay, ¿no? ¿Eh? No hay animales. Pongo aquí una... Vamos a una cosa. ¿Por qué este? Porque... Sí. Pues probad. Aunque la abajada se alimenta con esto. Y ahí arriba hay un montón. Vamos a probar con esto. Que yo vea. Eh... Pongo una casu de criatura en la granera para el granero. Venga, por aquí. Lo registramos. ¡Ah, mira! Puedo poner varias y todo. Venga. Vale. Que todo lo que pueden producir... ¡Ale! Vale. ¡Cangrejos! ¡Ah, mira! Esto es. Vale. Este produce caca. Este es. Este es. Que vaya a falta. ¿Veis? Vale. Pues vamos a capturar uno. Eso es si hay alguno vivo. Yo sé si hay alguno vivo. Porque ahora como... Como pasa lo que pasa... Vamos a poner otro ya que estamos. Sí, pero voy a poner... Esto. Eh... Para un poquito. Anda, guapo. Para un poquito. Eh... Vamos a harta... Este aquí. ¿Por qué no? Venga. Y aquí. Vamos a traer... Madera. Vamos aquí. O aquí también puedo cortar la madera. Tampoco. No me importa. A ver si hay alguno de estos. A ver si viene. Vamos a curar este. Primero. A ver si aparece alguno. A ver si aparece alguno. Dale captura. Madre mía. Se ha puesto el tío... Se ha puesto pesado, eh. No tengo al... Me lo ha reventado todo el jodido. No está... Este es el modo de combate. Madre mía. Es el modo de combate, colega. Eh... Ah, claro. Este es parar. Que vengan. Y pongo un modo de combate, si no... Me lo hemos liado. Uy, la que se ha liado aquí, macho. Venga, ahora sí. A ver, entramos. Y registramos a nuestro amiguito. ¿No me dejan? Registrarlo. ¿Y eso? Ah, el mismo tipo. Pues entonces... ¿Cómo la quito? Vale, vale, a ver. A ver, es obvio. Leche la va a poner encima. Vale. ¿Y esto qué es? Vale, produce uno. Vale, velocidad. Y ahora no lo deja. Eh, interesante. Si me capturo más, produce más rápido. Obviamente. Vale. Joder. Qué complejidad. A ver, no hay ninguna complejidad. Mamma mía. Mira, voy a poner más de esto. No, ahí no. Al fin ya se te puedo tomar. En fin. La solución es ir a la voz que lo tengo aquí. También. Y que ya los drones, los drones se encarguen de... De traerlo. Vale. ¿Ves? Es lo mejor. Ya está. Los drones se encarguen de traerlo. Tendrá más indas. Vamos a curar este. Venga, vamos a seguir. Mira. Ya me está produciendo. 12 ya ahora mismo. Perfecto. Venga, vamos a guardarlo. A ver si podemos producir el plastic ese. El plastic de eco. Voy a cogerlo. Voy a dejar este ahí. No puedo. Overbooking. Este aquí. Las bolsas me los llevo. Es muy poco, sí. Pero bueno, ahora voy a coger y ver lo que hago. Voy a coger uno. Este mismo que acaban de empezar. Mira, me pide uno, uno y uno. Pues mira, no. Lo vamos a poner aquí. Claro, aquí. Aquí es lo suyo. Aquí voy a poner el plastic. Este, el plastel. Vale. Esto me lo lleva. Esto me lo voy a comer. Voy a dejar aquí el plastic. Y vamos a poner aquí una fábrica de esta. Me pide metal. Vamos a ir a la venga. Mi idea es acero, pero bueno. Voy a poner esto ahí. Esto ahí tirado. Este aquí y este aquí. Vale. Ah, al final no lo he cogido. Muy bien. Bueno, le dimos nada más que una. Es que no ocupa todo, eh. Somos cabrones. Venga. Voy a poner que sea plastic. Vale. Pero. Pero. Como me va a hacer la potencia. Vamos a poner otra de esta. Esta. Me pide. Voy bastante. Eh. ¿Dónde iré? Me envío. Vamos allá. Vamos a seguir enviando biocompustible, ¿no? Eh. Venga. Ahí va. Vamos a poner otro de estos. Puedo fabricar paneles solares, pero esto produce atrás. Ahí. Ahí. Ahí va. Perfecto. Chicos. Vamos a ver la tienda. Vamos a ver la tienda. Vamos a ver la tienda. La tienda. Tengo el mismo otro ciento y pico. ¿Puedo poner otra granja más? Otra granja más. Y otra más. Madre mía. Madre mía. Vamos a poner ya granja ahí a reventarlo todo, eh. A crear de todo. Sinceramente. Aquí por ejemplo me voy a quitar todo esto. Claro. Falta agua, no pasa nada. Voy a quitar esto. Porque quiero ver una cosa. ¿Esto de qué es? Planta de agua. Vamos a poner una letra de planta de agua. Milla. Cultivo, planta de agua. Vale. Tiene guay ya que lo coja. Ahí. Bien. Uno, dos, tres, cuatro. Me falta una, pues voy a por ella. Venga. Dejo esto ahí. Cojo la semilla de la planta de agua. Y lo pongo aquí. Perfecto. Y hacer un esqueje, yo creo que no hace falta plantar más. Quiero que le sea rápido. Veis como esto. Esto igual. Esto como es queje. Ahí está. Perfecto. Y así nunca le va a faltar agua a esto. Bien. Y como van. Es que es la leche. Es la leche. ¿Cuánto llevo ya fabricado? Va lento eso. Va lentísimo. Va muy lento. Esto va very bien. Va a tomar súper bien. Mira. Mira. Aquí se ha jodido este. Comodable. Mira la granja. Qué puntazo. La granja. Un puntazo, tío. Joder. Cómo produce. Cómo produce la puta granja, eh. Madre mía. ¿Ve a poner más? ¿Ve a poner más? ¿Ve a tener esto de... De... De mierda de alta. ¿Ve a poner más? Es que es verdad, eh. Increíble. Esto ahí... Me hace falta metal. Ya lo tengo todo liado, ¿ves? Lo tengo todo hecho un lío. Nada más que me pareo. ¿Esto? ¿Esto? Tío, esto de semillas reventa. Nunca se va a gastar esto, 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 esto es infinito. Esto sí es infinito. Como si quiera poner aquí todos los cultivos, porque aquí como hay agua infinita... Esto aquí puedo poner a cultivar mucho más... Puedo poner a cultivar árboles. Vamos a probar. Tengo aquí otra granja. Venga. Venga. Vamos a poner... Eh... 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 Ramita. Vamos a poner ramita. ¿Vale? Y esto caca. Vamos a pillar... Vamos a poner de ramita, esqueje y así nos hacemos la prueba. Bien, llevamos seis esquejes y vamos a poner... Eita, eita, eita. Es así. ¿Veis? Ya no para de sortar. ¡Uh! ¡Qué burrico! Y le voy a poner así y le voy a poner un macro granja de alta y... Y es que revienta, eh. Venga. La tiro ahí. Y ya... Ya uno para. Ya uno para. Ya uno para. Como estamos de energía, por cierto. Bien. Puedo poner más de estos por aquí. Vamos a ver. Es que ya no. Y aquí vamos a poner más de estos. Y tan mal. ¿Veis? Verigú. Encima de todas se encarga solo de ir recolectando. Vamos. ¡Es la leche! ¡Es la leche! Ya se encarga solo de ir recolectando, eh. El agua, ¿eh? Ya hay... Ya hay para el cultivo. ¡Es la leche, eh! ¡Mamma mía! Mirad, en cuanto tenga esto... Que ya creo que tengo ya uno, creo. Vamos a dejar esto ahí. Esto ahí. Esto es que sea ahí mismo. Esto ahí. La ramita por ahí. Ya se encarga yo de parcilos también. Yo también. Esto es queje de plantas de agua. Ahí. Esto ahí. Y aquí está. Dos de ahora mismo. Muy poquito, la verdad. Pero bueno. Yo sí me paro de bloquear esta isla. ¡Uh! ¿Y esa isla? Creo que va a ser en falta... Y 26. Y 26. Pues mira. Vamos a prender esto. Yo no me pide ni un goto de cobre ni de metal. Casi una, colega. Eh... Creo que hace falta construir esto. Por si acaso me llevo uno. Que no pide pan. Vamos para allá. En efecto. Me pide el día de aso. Pues venga. Aquí he dicho, como siempre. Venga, rápidamente. Esto va a quedar una nueva fruta o lo que sea. Venga, 8. 9. 8, 9. Vamos rápidamente. Y 10. Venga. Le damos. Le ponemos los 10. Y... ¡Vale! ¡Uf! Un agujero ahí. Mierda me da el agujero. No soy mi amigo de los agujeros. Pero pone eso. ¡Uy! ¡Hola! Me llamo... Bu-bu-bu. Bulliam. No lo conozco, pero parece un ser muy agradable. Podría traerme 10 jaleas. Se puede encontrar dentro de esas criaturas rosas. También me he levantado con mucha ganja de comer un poco. Tal vez será... Sí, será tal vez algún tipo de bicho nuevo. Sí, porque si no... Ahí están. No, está nada, eh. No. Tal vez cuando se comen eso. A ver. Vamos a hacer la prueba. A ver si comen uno de esos. No. Y lo mismo cuando no se comen uno de esos se pone en rojo. ¿Qué dice? A ver, lo mismo. Pero no es una mierda, ni nada. Si no hay bicho de aso, ¿qué dice? A ver, cuando se lo coma. A ver, a ver, a ver si pone en rojo. No. O sea, ¿dónde están esos bichos rojos? No sé. Pues mira, ahí hay... Eso era con jalea. Mimo será aquí arriba. O... No lo sé. No sé. No sé, no sé. Vamos a ver. Vamos a enviar otro. Vamos a enviar otro. Cambiar. No puedo. Ah, más. Se falta de mirar más. Vale. Vamos a quitar esto ya de coger aquí... Eh... A labor de aquí vamos a quitarlo ya. A labor de recolectores. Vamos a poner nada más que de... Que de logística. Uy, te lo he petado, tío. ¿Y esto cómo estará? Dios. Dios. Y vamos a poner aquí también el horno. Eh, ¿qué hay que decir? Total. Eh, total. Eh, mamma mía. Porque esto... Esto que me piden. No me hay que quitar. O nosotros vamos a quitar esto. Sí. Prefiero poner paneles solares. Porque quizás tengo ya un montón. Voy a probar una cosilla, ¿vale? A ver... Vamos a probar el horno eléctrico. Un segundito. A ver qué hace. Vale. Es lo que yo quería. Entonces voy a quitar todo esto, ¿vale? Vamos a ver cómo va. Que yo vea... Vale. Hay madera para reventar, colega. Hay madera para reventar. Mira, hay un rojo ya. Lo he capturado. Sí, ¿por qué? No sé. Pero seguramente... La verdad es parte para entregarlo en el sitio ese. Así que mejor lo hago. De la cuenta que a veces sin querer, hablo como para mí. Perdonadme, ¿vale? No se me entiende porque hablo para mí. Me pongo así que hablar por los vagini. Como si estuviera pensando en harto. Y no me doy cuenta. ¿Vale? Así que disculpadme, chicos. Y a veces no me entendéis. Espero que me pongan así que hablan. Como hablante al diente, como murmurando. Y claro, no me doy cuenta. Cinco. Venga, ahora vamos a capturar... ...la jalea. ...la jalea. Ahí está. Oh, sueltan un montón. Sí, sueltan un montón. Coño, pues ya puedo abrir otra isla si quiero. Qué bien. Ya puedo abrir otra isla. Manda un montón. Vamos a ver qué creo que hace. Oh, gracias. No te van a creer lo mucho que me gustan estos. Toma este como recompensa. Mi posesión más apreciada. Nuevo aquí. Y los últimos disparos de tu rifle causan daño adicional. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Me está comido? A ver, que te den por culo. Cuánto jalea. Creo que hacía falta más jalea. Venga. Venga. Te curo. Vamos para la antena. Dios mío. Está estoy apetadísimo. Con la granja esa. Esto es la leche. Vamos a mirar otro. Y aquí. ¿Veis? Vamos a pedir a tres. Tampoco pego tanto. Vamos a ver la isla esa. Un punto para ganar. Vale, creo que... Mira, canabola de agua griega, granja avanzada, el doble. Y estos biocombustibles ahora duran más en el... Pues, coño. Pues ya está. Claro, ya va. ¿Esto cómo va? Energía de sobra. Yo a ver esto de sobra. Podemos poner incluso... Ya está, pequeñillo. Este ya no va. ¿En serio? Y aquí pone... Ya está. Es que al final esto... Al final era así. ¿Y cómo pasa ahora el metal... Cuando tengo todo... Todo súper ocupado? Pues ahora, para ahí. Lo he tratado pensado ya. Aquí pongo el metal. El acero. Y aquí pongo un bot de estos de transporte. Debo ir muerto risa alguno. Venga, esto aquí. Esto aquí. Este dos tiros. Tengo el bot de transporte. Tengo un bot de combate y un bot de transporte. Vale. Yo tengo un bot de combate. No lo sé. Vale. ¿Eh? ¿De dónde es el bot de combate este? Creo que está aquí al lado. No, está aquí. ¿Habré construido otro... Sin carácter de forma... Adicional? ¿Puede ser? ¿Puede ser? Porque aquí... No, amigo. Me gusta toda arena. Es que... No dan abasto, ¿eh? Es que no dan abasto. ¿En serio? ¡Mama mía! Voy a poner que sea... Así. Por lo menos que gasten. Que vayan gastando... Recursos, ¿no? La vieja. Qué burrico, tío. Me encanta. Me encanta, chicos. Ahí, a producir. Y este... No me voy a capturar. Vale, para mí. Bien. Vamos a ver... Cómo va todo. Tenemos una isla que ver. Vamos a verla, venga. Si has llegado hasta aquí... Te voy a premiar viendo la nueva isla. A ver qué tal. Uh, esto es nuevo. Titanio. Mira. Con mi gucha. Que hay titanio. Creo que se me pilla. Uh. A ver qué suerte. Otra hueso. O suerte algún material. Titanio. Hostia, ¿no puedo? Tendré que ir mejora para poder coger el titanio. Seguramente. Otra vez son ellas. Que las van rompiendo. Y lo que tengo que hacer es joderle la vida cogiendo el titanio. Puede ser. A ver este qué dice. Este me mejora. Y este ha aumentado hasta el disparo. Y esta qué dice. Y este... El cohete cuando tenga combustible y la carga lista. Vamos a darle ahí. ¿Y qué? Algún ya sería tan grande como que me comeré el galeta. Uy. Es que es mal rolleta, ¿no? Bueno, chicos. Vamos a dejarlo por hoy. Vale. Tenemos ya 425. Uh. Mira lo que tenemos aquí. Nuevo edificio. Nuevo edificio. La nave espacial personal. Pero. 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 No la vamos a poner hoy. La pondremos en el siguiente. Vale. Por cierto. Bienvenido a la cosilla. Entra. No. Me falta otro envío. Mirad, chicos. Ya tengo esto para que me den más puntos. Es como una especie de... Hostia. Te da mucho más puntos. El plaster. Pero el plaster no voy a enviarlo. Porque me hace falta también ahora mismo. Y envío a combustible. Tengo nada más que uno generando... No, tengo dos generando un biocombustible. Y voy a saber que se guarde por aquí en biocombustible. Aquí, por ejemplo. No, aquí. Venga. Antes de irnos, vamos a hacerlo, ¿vale? Aquí envío el biocombustible. Ahí. Vale. Chicos, ya sé que sí. Me despido. Espero que te haya gustado. Mi ventana ya no es el juego, ¿eh? Mamma mía. ¿Qué pasote? Esto va a... Me encanta, me encanta, me encanta. Me encanta, chicos. Me encanta. Todo está muy guapo. Todo está muy, muy, muy chulo. Muy chulo. Muy chulo. Muy chulo. Muy chulo. En fin. Ya os digo. Todo petado. Es que no sé qué poner más para que sigas. Lo dicho. Soy Killer. Me despido. Nos vemos en el siguiente video de Novalance. Espero que os haya gustado. Me ha gustado. Un fuerte like. Suscríbete. Y comentar que os parece el juego. Así que... Hasta luego. Chao. Novalance. 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 Gracias.